Corre nos sitúa en la Franja de Gaza. Cuatro niños juegan al fútbol. 2014 es una historia real. Un dron radiocontrolado mata a cuatro menores de una misma familia. Grupo de chicos menores de edad, todos actores naturales, es decir, actores sin una experiencia anterior, a los que hemos tenido que poner delante de un reto muy importante. Tuvimos que decirle, sabes que vas a morir. Sabes exactamente que te quedan pocos minutos de vida. Cuando veas este avión no tripulado pasar por delante de tu cabeza, tienes la total y absoluta conciencia de que tu vida se acabó. Este cortometraje es un grito a favor del derecho a la infancia. Corre es el proyecto ganador en la octava edición del concurso de cortometrajes Amnistía Internacional dentro de Avicine. También nos ha despertado frente a una horrible realidad que sufren muchos niños en muchos más lugares del mundo. Quiero decir, los drones armados proliferan. Se están convirtiendo en nueva tecnología de guerra. No están controlados. Igual que en nuestra campaña de hace más de 10 años sobre el tráfico de armas, lo que impide nuestra organización es que los drones tengan el mismo control que el tráfico de armas. Es decir, que los drones militares no puedan llegar a lugares de conflicto, a lugares donde hay menores, a lugares donde las hostilidades pueden terminar, como nos muestra el corto, en la muerte de víctimas inocentes que luego además no tienen ni justicia ni reparación, dado que los drones no tienen ningún tipo de identificación ni hay ningún tipo de control sobre ellos. Una realidad que deja más de 900 muertes, por ejemplo, en Pakistán. En la base de este certamen, la llamada de atención a la sociedad sobre la vulneración de los derechos humanos y la llamada a la acción. Este corto ha recibido 5.000 euros como premio. Este año se han presentado 27 guiones. Alucinados nosotros mismos, ¿no? Nos acaban de informar que el corto del año pasado está preeleccionado para los Goya del año que viene. Hemos estado preseleccionados como finalistas para los Óscar el año pasado con uno. Tribus de la Inquisición también estuvo. Y luego los otros cortos, Stop y con los que empezamos, han sido cortos que tienen un recorrido muy importante a nivel internacional y a nivel de certamen de cortos. Esta tarde, Corre se proyecta en la Filmoteca de la Capital a las 7 y media de la tarde. También otro seleccionado en esta sección, El despertar de las hormigas.